del mercado municipal en Liberia. Por ahora, los usuarios no se verán afectados. Nuestra compañera, la periodista Viviana Martínez, está en la zona y nos tiene los detalles. Adelante, Viviana, un placer saludarle. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlo a usted y también a todos nuestros amigos televidentes. Así como usted lo indica, yo me encuentro desde la terminal municipal de Liberia. Esto justamente porque inició la intervención y las mejoras para así beneficiar a los usuarios pero también a los autobuseros. Importante destacar que esta es una de las paradas más importantes de la provincia de Guanacaste y hay alrededor de 5.000 personas que transitan diariamente por esta terminal. Es por esto que vamos a hablar con el ingeniero Don Fabio si me puede acompañar sobre la intervención que se está realizando. ¿Cuáles son esas mejoras en las que ustedes están trabajando? Ok, lo que se pretende acá es para mejorar la terminal de buses. Se pretende remodelar la loza donde accesan los buses y ampliar a una andén más. Ahorita se tienen 7 andenes para los buses pero se pretende ampliarlo a 8. Este proyecto tiene una duración de 3 semanas. Se espera tener finalizado el 20 de marzo. Si el trabajo está planteado hacerlo de 6 a 6 en jornada continua. Vamos a trabajar en 50% de la capacidad de la terminal. La intención de esto es que buscamos mantener no trasladar ninguna parada de buses ningunas de traslados siempre se mantiene en funcionamiento la terminal. También hablemos sobre el costo de este proyecto. Ok, el presupuesto estimado para este proyecto fue de 71 millones para la obra. Para este 2024 igual se pretende hacer una ampliación y un proyecto de unos 15 millones para mejorar un poco los andenes y la parte interna ya de la terminal. ¿Y cuál es la empresa adjudicada de este proyecto? La empresa que está adjudicada para este proyecto se llama Grupo Oro CSA. Es una contratación modalidad demanda que está abierta en la municipalidad entonces fue mucho más fácil hacer la contratación de este proyecto. Importante destacar, como lo decía usted, que los usuarios no se van a ver afectados con estas mejoras. No, efectivamente. Se pretende trabajar acá por etapas entonces inicialmente solo vamos a afectar 3 andenes. Las empresas autobuseras se coordinó para que trabajaran en los otros 4 que están disponibles y la afectación va a ser mínima. El ruido, un poco el polvo por el trabajo que se está haciendo y lo que se pretende es que no se le va a haber trasladado ninguna de las empresas. Igual aprovecho el espacio para pedirle a la ciudadanía que diga las disculpas del caso y la comprensión ante todo que este es un proyecto que se está desde uso público y se pretende mejorar un poco el servicio entonces pedir las disculpas del caso y pedirle a la comunidad la comprensión. Lo que sí habrá es paso regulado en esta zona. Entre lo que es la terminal de buses y el mercado sí vamos a tener un paso regulado nada más está permitiendo el acceso de los buses y vehículos autorizados nada más a la ciudadanía se le pide la comprensión y utilizar rutas alternas. Y si podemos recordar por favor los horarios de trabajo que tendrán los funcionarios. La empresa contratada está de lunes a domingo de 6 a 6 está trabajando. En el horario nocturno vamos a trabajar la parte que se ha asfaltado nada más pero la demolición se va a hacer solamente solo en el día. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, también vamos a hablar con el alcalde don Luis Gerardo Castañeda si podemos también hablar de que este proyecto espera que esté listo antes de Semana Santa para que todos los turistas puedan visitar también el Cantón de Liberia. Primero, buenos días, si Dios quiere es un proyecto como decía a los encargados los ingenieros para que esté antes de Semana Santa me están dando la fecha del 20 de marzo va a estar listo eso si Dios quiere. Queremos darle al turista que venga con comodidad no tenga con peligro de caerse y decirle que la calle 12 va a estar cerrada solo para autobuses y carros de emergencia como puede ser Bomberos, Cruz Roja cualquier carro del ICE, del AIA para que respeten los conductores que no haber pasado y no nos hacemos responsables si hay algún accidente. Don Luis, una obra bastante importante para el Cantón porque así habrá más visitación pero también se le dará comodidad a todos los usuarios. No solo va a ser la rampa también va a ser por favor se va a pintar la parada con el primer extraordinario que vamos a dejar incluido ya si Dios quiere para que esta parada cambie la parada municipal y se va a dejar de amarillo y negro para que tengamos la identidad que está en Liberia ya le dije al ingeniero que necesita un trabajo bonito que pinte en el techo el zinc con los colores de Liberia para tener identidad y también informar que estamos con el proyecto ya del nuevo mercado municipal si Dios quiere con el IFAM ya estamos trabajando ya estamos trabajando bastante quiero decir que soy alcalde hasta el 30 de abril del 2024 de los comentarios que andan no, tengo que terminar obras que estamos iniciando y que están en el plan de trabajo del 2020 a 2024 si Dios quiere. Bueno, muchas gracias Don Luis y también nosotros hablamos con los usuarios para conocer qué opinan sobre estas mejoras. Para mí está bien, ¿verdad? Yo creo que para todos porque eso más antes lo habían de haber arreglado no hasta ahora pero está bien que lo arreglen ahora. Y la gente pedía que arreglaran eso porque para los buses estaba feo también. Bueno, mi concepto ya era necesario porque muchos tiempos de estar esto así y había como un poco de abandono pero ahora parece que la municipalidad está haciendo algo bueno lo felicito. Y de todo las personas que venimos aquí bueno, por lo menos están haciendo un bonito trabajo se está viendo ¿verdad? Están saliendo adelante el alcaldo o la mandatabilidad van saliendo adelante en esto en esto que eso se trata ¿verdad? Lo mejor. Por ahora me parece bien que se haya mantenido un poco el flujo de buses y tal sin embargo sí, obviamente es molesto el ruido y demás esperemos que la obra finalmente sí valga la pena el sacrificio y el tiempo de la gente porque claro los trabajadores de aquí y otra gente que pasan el tiempo son los que van a ver más molestias pero ojalá que toda la obra salga bien y que podamos disfrutar de una mejor parada próximamente. Perfecto muy bueno está magnífico porque se mira más ambiental Están muy lindos para que la parada se vea más bonita me parece bien Un optimismo hacia el futuro porque estas son mejoras para la comunidad esta parada estaba ya colapsando como quien dice se hundía el Titanic ya los buses pegaban la panza en el piso en el asfalto casi pero se ve que hay mejoras en la comunidad Bueno compañeros y amigos televidentes esta es parte de la información de las obras que se están realizando en la terminal municipal una de las paradas como lo decíamos más importantes de la provincia de Guanacaste por el gran flujo de turistas pero también de liberianos que van hacia distintas zonas de la provincia son tres semanas que se estará interviniendo este lugar como lo decíamos esta es la información que nosotros mantenemos desde el lugar ustedes continúan con más Muchísimas gracias Viviana habilitan paso a los como lo Jesus que sirve